Vamos a hacer un balance de lo que ha representado este año del primer año de legislatura. Indicar que como cualquier primer año de legislatura ha sido un año de intensidad importante en lo que ha sido la gestión del gobierno municipal que presido. Saben ustedes que siempre hemos destacado varios objetivos en lo que es nuestra actuación, como gobierno de la ciudad. Uno de ellos y el principal es continuar por la senda de saneamiento económico del ayuntamiento de Fuenlabrada. Quiero destacar aquí en primer lugar que seguimos siendo el sexto ayuntamiento de España de las ciudades de más de 100.000 habitantes con menos deuda. Está en torno al 21,6% la deuda. Como bien saben ustedes, la ley permite tener hasta el 110.000. Y en este momento estamos en el 21. También quiero destacar que de los municipios grandes de la Comunidad de Madrid ha sido el que también ha bajado la mayor deuda en este caso. Es decir, han sido datos que habrán podido ver también recientemente en algún medio de comunicación. Y por lo tanto, usted tiene un significado importante de cara a la hora de gestionar lo que son los dineros públicos en los niveles de estrategia que marcábamos en nuestro programa electoral. Que, como bien saben, llevaban dos grandes objetivos. Uno es el mantenimiento de los servicios públicos de nuestra ciudad y, por otra parte, también ampliar lo que llamamos las políticas de los derechos de ciudadanía locales. Es decir, las políticas sociales del ayuntamiento de Fuenlabrada. No quiero, en este caso, dejar de decir que seguimos siendo el primer ayuntamiento de España con mayor cobertura social en el marco de la educación. Me referiré, en este caso en concreto, que seguimos planteando el tema del 03 como modelo educativo, como modelo también de educación, donde 500 familias de Fuenlabrada se benefician de la beca para las escuelas infantiles públicas. Los datos también que quiero destacar es de que recientemente se ha cerrado el periodo de presentación de becas para la etapa desde los tres a la formación profesional y el bachillerato. Han sido más de 18.500 solicitudes las que hemos tenido a lo largo de este curso. Una vez que están en este momento haciéndose los muestreos y los trabajos, prácticamente vamos a estar en las mismas cifras o parecidas cifras al año, al curso actual, en este caso. Y, por otra parte, saben también que en torno al último trimestre de este año presentaremos lo que son las becas universitarias, tal y como marcábamos en nuestro programa electoral. Y quiero, por lo tanto, poner el acento en este apartado, porque no hay parangón en este momento en ninguna ciudad española con esa cobertura. Y también hemos continuado trabajando y ampliando lo que son los mecanismos tanto de servicios sociales como de las políticas de igualdad, lo que es la política de deportes, lo que es la política de cultura. En definitiva, la ciudad, ha seguido funcionando y ampliando los mecanismos de las actividades de los servicios públicos municipales en la materia del área social. Permítanme que haga un paréntesis de darles también un dato que me parece significativo. Saben que fuimos el primer ayuntamiento de España que pusimos en marcha la primera oficina de intermediación contra los desahucios. En ese sentido, hemos tenido también un tema gratificante, porque en julio del año pasado tuvimos aquí a técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid, para ver nuestro funcionamiento. Y podemos indicar que en los años que llevamos, que son cuatro años desde la creación de esta oficina, pues se han parado, en este caso, cerca de 259 desahucios a través de la oficina de intermediación. Por lo tanto, creemos que es un éxito importante en ese sentido. No cabe la menor duda también que otro de los hechos relevantes en las políticas sociales tienen que ver con las ayudas a las familias que durante este año se han visto incrementadas. Es decir, hemos pasado de una cifra en torno, si cogemos como referencia el 2014, puesto que el 2015 empezamos el año electoral, después de las elecciones en mayo, que estamos ya en los 1.400 niños. Hemos subido cerca de 200 niños y niñas más en lo que tiene que ver con las ayudas a comedor escolar y que seguimos siendo un referente en cuanto a los meses no lectivos de cara a cubrir las necesidades de esos niños y esas niñas y, en definitiva, esas familias. Pongo el acento en lo que es el conjunto del área social, porque para nosotros tiene un valor muy significativo, como decíamos en nuestro programa electoral. Quiero hacer también un paréntesis respecto al programa electoral, que les invito a todas y a todos ustedes, que si no lo tienen o lo pidan en el grupo municipal, para que lo puedan ver y puedan hacer un seguimiento del mismo. Digo este paréntesis porque he tenido la oportunidad de estar detallando lo que son el programa electoral que ofrecimos a los ciudadanos y, página por página, podemos ver claramente aquellas actuaciones que ha hecho el equipo de gobierno. Y digo esto porque hay algún grupo político que ha planteado que solamente se actuó al 15% y que, además, algunas de las iniciativas son suyas. Les invito a los medios de comunicación, para que no vean que sean palabras mías, pues que vean el programa electoral del Partido Socialista, en este caso, hagan un seguimiento del mismo y, además, cuando alguien se intenta arrogar algunas determinadas actuaciones que ha hecho el equipo de gobierno, planteando que son iniciativas. Ahí, vuelvo a repetir, creo que es muy ilustrativo que ustedes puedan comparar tanto el programa del Partido Socialista, por lo tanto, del gobierno, con el programa del Partido Popular y yo creo que esa es una fuente de referencia importante para despejar esa incógnita que alguno ha intentado lanzar en la ciudad para indicar que la ciudad no tiene actividad y cosa que realmente no se corresponde a la realidad y que yo estoy convencido que los medios de comunicación aquí presentes, que me consta que siguen diariamente la actividad gestionada por el propio ayuntamiento, por el propio equipo de gobierno de esta ciudad, ven que es una ciudad muy dinámica y que seguramente no hay parangón en cuanto a las ciudades de nuestro entorno en ese aspecto. En segundo lugar, quiero destacar el tema de las inversiones. Por lo tanto, como estamos en un periodo de un año, es decir, el año 2015 y parte del 2016, es decir, un año, en ese sentido, tengo que dedicar que se han planteado por parte del equipo de gobierno en torno a 20 millones de euros de inversión para la ciudad. Y digo para la ciudad porque no cabe la menor duda que muchas de esas actuaciones, sobre todo aquellas que se iniciaron en el 2015, están ya realizadas, que hubo una inversión en torno a cerca de 7 millones de euros en el periodo del 2015, es decir, desde mayo para acá y en segundo lugar, a lo cual hay que sumar los más de 13 millones de euros que, como bien conocen todas y todos ustedes, pues hemos aprobado en diferentes plenos del ayuntamiento de Fuenlabrada. Esto tiene un significado importante porque también quiero destacar que lo mejor a veces es comparar, es comparar con otras ciudades, con otros municipios, la solvencia de las cuentas del ayuntamiento que permiten hacer este tipo de actuaciones, estando muy por encima la capacidad de inversión del ayuntamiento de Fuenlabrada comparativamente con otras ciudades de nuestro mismo número de habitantes. Evidentemente, podríamos destacar en este sentido todo el dinero que se ha dedicado, sobre todo en el último semestre del 2015, que es el que tenemos que evaluar para temas de deportes o para temas de infraestructuras. Luego pasaré a detallar aquellas que tienen que ver ya con el presupuesto actual y, vuelvo a repetir, se pueden contrastar en todo lo que significa el presupuesto y el programa que nos dirigimos a los vecinos y a las vecinas de esta ciudad. No cabe la menuda que somos gobierno, que hay una continuidad de gobierno y, por lo tanto, la gestión se debe de plantear a lo largo de lo que es la legislatura. En este momento y en la actualidad hay muchas de estas actuaciones que están iniciadas, otras que están en fase de adjudicación, donde prácticamente en casi todos los viernes, que es la Junta Local de Gobierno, vamos adjudicando aquellas que ya los proyectos están hechos, y otras que, lógicamente, como no podía ser de otra forma, se están realizando los proyectos por parte de los servicios técnicos. De cara al 2016, tengo que indicar que en infraestructuras, todo lo que llamaríamos infraestructuras, la inversión supera los 6 millones de euros. Quiero destacar la campaña de asfalto que iniciaremos en los meses de verano, que está en torno al millón 126.000 euros. Quiero destacar todo lo que tiene que ver con la mejora de los barrios, que alcanza lo más de 2 millones y medio, 3 millones de euros, 2 millones y medio aproximadamente de euros. Y quiero destacar algunas cosas concretas que vamos a actuar, como es la reurbanización de todo lo que está en torno al de Huela, la ampliación del tablero Nazaret-Roma. ¿Saben ustedes dónde está la ermita? Saben que ahí hay una situación tanto compleja. Vamos a ampliar todo lo que es esa zona. Va a ser una obra, bajo nuestro punto de vista, importante, que va a regular mejor lo que es tanto el tema peatonal como el tema de vehículos. Y quiero destacar también, en este caso, obras en la Plaza Altesillo, en la Plaza Castilla-La Vieja, en la zona del Paseo Bombero del Paseo Granada. Es decir, hay un sinfín de obras que también detallaremos en su momento en todas aquellas que tienen que ver ya con hechos puntuales de algunas zonas de Fuenlabrada. Destacar, asimismo, la importancia que damos a todo lo que tiene que ver con la mejora de nuestras zonas verdes o lo que tiene que ver con la gestión de residuos sólidos urbanos. Aquí va a haber una inversión de un millón ochocientos cincuenta y un mil. Muchas de ellas ya están acometiéndose y otras están en fase de adjudicación, donde vamos a mejorar también lo que son los vehículos dedicados a la limpieza de la ciudad en la parte que gestiona el propio ayuntamiento. Y otro hecho significativo respecto a las inversiones es el esfuerzo que el equipo de gobierno hace en materia de inversión de educación. No hablo de programas que siempre van por partidas diferentes. Digo esto porque recuerdo una vez un titular que dijimos tanto dinero ni una inversión y el titular era, sin quererme meter en la profesionalidad, por supuesto, decía el ayuntamiento va a dedicar cien mil euros a inversión en educación. No es así. O sea, una cosa son los programas y otra cosa son las inversiones. Y en ese sentido, para inversión, para mejorar nuestros centros educativos, vamos a destinar setecientos cincuenta mil euros. Quiero hacer aquí otro paréntesis. Saben que en las reuniones que hemos mantenido con la Consejería de Educación siempre le hemos invitado a que cumpla con sus obligaciones de inversión en los colegios de Fuenlabrada. Siempre decíamos que a un euro que pusiera la comunidad, el ayuntamiento de Fuenlabrada también pondría un euro. Nos hemos encontrado que nosotros hemos puesto el dinero, pero la Comunidad de Madrid no pone nada. Es una inversión que nos parece importante para mejorar los centros de nuestra ciudad. Quiero destacar también lo que significan las inversiones en deporte. Es decir, cerca de tres millones de euros es lo que vamos a invertir, que si lo sumamos a lo del año pasado, pues estaríamos hablando en torno a unos cuatro millones y medio de euros de inversión en esta legislatura. Tres millones en el presente año y el resto fue inversión realizada en el anterior. Están ya también en fase de adjudicación, saben que el tema de cambiamos los césped artificial del Aldehuela junto con el 1 del exterior y el Naranjo. Están en fase de adjudicación de presentación de ofertas por empresas, el 2 del Naranjo, el 2 de Aldehuela y el del barrio del Arroyo, en ese sentido. Y después también destacamos, en este sentido, toda la remodelación de las pistas de atletismo del polideportivo Fermín Cacho, así como el cerramiento de las pistas de fútbol sala del Fernando Torres. Está adjudicado el Sky Park, es decir, este que ha sido siempre objeto de polémica. En este sentido, saben que sacamos el concurso para evitar cualquier situación, en este caso, tanto del proyecto como de la inversión, como de las obras. Eso ya está adjudicado y yo espero que, a la mayor veredad posible, puedan comenzar las obras. Bueno, yo destaco estas obras que me parecen importantes. Tengo que indicar que en la campaña de asfalto, y vuelvo a lo anterior, uno de los hechos más significativos es que de inversión se va a dar en torno a las zonas industriales también, es decir, para mejorar lo que son los asfaltos de algunas de las zonas industriales de lo que es la ciudad. Por lo tanto, les invito a que comparen los programas, les invito a que vean el programa del Partido Socialista, si no lo tienen, estará a su disposición en el grupo municipal cuando lo soliciten, y de esta forma verán realmente que hay un grado de cumplimiento de nuestro programa electoral en un año superior, bastante, muy superior a lo que el Partido Popular indicaba. Y desde luego quiero despejar aquí cualquier situación que se pueda plantear respecto a aquellas iniciativas. A veces son iniciativas que, yo me imagino que el Partido Popular tendrá también nuestro programa, en algunos casos lanza un tema, cuando miramos el programa decíamos, anda, si lo llevamos en el programa, ¿no? Pero bueno, esto es algo que es el juego político en el cual no voy a entrar. Quiero darle dos datos, o varios datos que me parecen significativos. No es verdad, no es verdad, y también les invito a los medios de comunicación que hagan algún estudio comparativo respecto a todos los municipios de la Comunidad de Madrid de la misma magnitud del número de habitantes que fue labrada, que no es verdad que fue labrada tenga los impuestos más altos que otras ciudades, fue labrada está en la media, porque además, inclusive, algunos tienen en este sentido la ecotasa que llamaron y la tasa de basura, fue labrada no, pero fue labrada está en la media de esos municipios. Recientemente, el año pasado, fue publicado también por algún medio de comunicación respecto a los parámetros en los cuales nos movemos los ayuntamientos y es injusto por parte del Partido Popular que pretenda hacer con este tema una actuación política que además no se corresponde a la realidad, donde además saben perfectamente que fue labrada en este momento, tiene una devolución en salario social de toda su política muy importante a los ciudadanos. Saben que yo he defendido claramente el tema de las políticas keynesianas en cuanto al hecho de que los métodos lo que tienen que hacer es revertir fundamentalmente, no solamente es en mantener y potenciar los servicios públicos, sino también garantizar a aquellas personas que peor lo están pasando a través de esa área social un equilibrio de cohesión social en la ciudad. Otro dato que me parece significativo, saben ustedes que hay una revista española muy reconocida a nivel internacional que aporta los datos de actividad, por ejemplo, de todos los municipios españoles en general y fue labrada en este momento está en el segundo lugar de las 15 ciudades con mayor tasa de actividad estimada, es decir, en el 68,9%. Es decir, este es un dato significativo, significa que es verdad que hay un impacto muy importante de lo que es la crisis económica, más y menos cuando hay un gobierno de España y un gobierno de la Comunidad de Madrid que no, dentro de sus políticas, no está en potenciar la industria y que nosotros somos una ciudad industrial, puramente industrial y esta tasa de actividad es muy significativa que la puedan, lógicamente, ustedes ver, si luego tienen algún interés, puedo dejar la fecha en que salió el informe que fue en octubre del 2015 y donde plantea, en ese sentido, la tasa de actividad de fondos siendo la segunda del conjunto de las ciudades españolas, es decir, por delante inclusive de Palma de Mallorca para que vean un poco que es cuando se ven los datos comparativos. Darles otro dato del cual, evidentemente, no nos tenemos que congratular, no lo digo de forma, lo digo que no es para congratularnos, que no, pero es significativo, ¿no? Y yo creo que este no es un tema ni mérito del Ayuntamiento, ni mérito del Estado, ni mérito de la Comunidad de Madrid pero el dato está ahí, ¿eh? Por lo tanto, no estoy satisfecho, pero lo digo esto porque cuando el paro desciende el Partido Popular se lo aplica el mérito al Gobierno de España y se lo aplica a la Comunidad de Madrid y cuando el paro aumenta se lo achaca al alcalde. Pues yo creo que ni al Gobierno de España, ni a la Comunidad de Madrid ni al Ayuntamiento de Falagrada. La situación tengo que indicar que es muy compleja y, desde luego, desde un ayuntamiento creo que los medios de comunicación, vamos, no creo, lo afirmo, son más inteligentes que algún portavoz del Partido Popular para saber las pocas posibilidades a veces que tiene un ayuntamiento de poder reducir el desempleo si no hay un cambio de política económica del Gobierno de España y que yo espero que en las próximas elecciones pológicamente se pueda producir. Pero el dato es significativo. Si cogemos el dato del variable del 2016, perdón, del 2015, de abril 2015 al 2016, tampoco hay ningún problema que se lo podamos dar. La Comunidad de Madrid ha descendido un 8,40. Son datos de la propia Comunidad Autónoma, digo para que la fuente esté ahí. El Ayuntamiento de Alcorcón ha reducido el 7,94. El Ayuntamiento de Getafe el 8,42. El Ayuntamiento de Leganés el 10,10. El Ayuntamiento de Móstoles el 9,99. El de Parla el 8,7. Y el de Fuenlabrada el 10,74. Es decir, si cogemos la referencia de estos municipios que están en nuestro entorno, Fuenlabrada ha sido la que en ese tramo de un año más ha reducido el desempleo en un 10,74. Esto, evidentemente, no quiero colgarlo en el haber del Ayuntamiento, sino que es una situación que hay ahí. Por otra parte, comparar los datos de desempleo sin tener en cuenta la pirámide de población de la ciudad es erróneo. Lo digo al Partido Popular para que aprenda. Es decir, nosotros somos la ciudad más joven de todas las de nuestro entorno. Por lo tanto, tenemos algo más de paro que otras ciudades de nuestro entorno. ¿Por qué digo esto? Porque es significativo. O sea, uno, Fuenlabrada fue, junto con Parla, de las ciudades que creció más tarde que la primera corona del área metropolitana, como es Leganés o como puede ser Getafe o como pueda ser Alcorcón, tienen la población más mayor, por lo tanto, más pensionistas, menos población activa que aquellas que hemos crecido después, como es el caso de Mostoles, Parla, Fuenlabrada, donde la población es mucho más joven y donde, por desgracia, está haciendo una gran incidencia el empleo joven en ese sentido. Y ahí hemos hecho mucho acento en nuestras políticas respecto a cambiar, darle una vuelta calcetín al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, adaptarlo más a lo que son las necesidades en este momento, tanto formativas como de inserción. Y, además, recientemente, quiero destacar también el hecho de que hayamos tenido un reconocimiento internacional respecto al funcionamiento de nuestro servicio de empleo. El servicio que está contando con grandes dificultades, con grandes dificultades debido a que, en este momento, la Comunidad de Madrid no hay partidas presupuestarias para los temas de formación como había hace años y donde Fuenlabrada, junto con otras ciudades, pues se ha visto mermada en sus posibilidades. No obstante, estamos haciendo un esfuerzo por parte de los presupuestos del Ayuntamiento en esta materia y quiero destacar también la excelente labor que se ha hecho desde el CIFE en todo lo que llamamos el tema del Plan de Garantía Juvenil, donde también hemos tenido un determinado reconocimiento por parte del propio Ministerio de Trabajo, curiosamente, del Partido Popular. Algo que, en este sentido, el Partido Popular de Fuenlabrada, en algunos casos, nos achacó de que no estaba funcionando el Plan de Empleo Joven de nuestra ciudad, en colaboración con el Gobierno de España a través de los fondos europeos. Quiero también, seguramente me estoy extendiendo mucho, pero me parece importante hacer esa fotografía, el hecho de que Fuenlabrada nos hemos presentado a todos los proyectos, eso también ha requerido un esfuerzo de gestión por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento y por parte del equipo de Gobierno, a todos los programas europeos que han ido saliendo. Quiero destacar ahí el Plan DUSI, donde hemos presentado uno de los proyectos más ambiciosos, me consta, de la mayor parte de los municipios madrileños y donde espero y deseo que, por fin, el Gobierno de España, después de llevar un año y medio de retraso en los fondos europeos, por fin, espero que a la mayor veredad posible determine cuáles son los proyectos que va a financiar en la Comunidad de Madrid y donde yo espero que Fuenlabrada pues también tenga referente. Quiero dejar para lo último también aquellas cosas que quizás, si a las que se refería al Partido Popular, de que todavía no se han cumplido, pues me gustaría decir los motivos. Algunas no se han cumplido y si ven el programa electoral, muchos de esos temas pues tienen que ver con el Gobierno regional. Seguimos esperando y reclamando y reivindicando el centro de atención primaria del barrio del hospital, necesario. He vuelto a solicitar una reunión con la Presidenta para intentar desbloquear esa situación porque las reuniones con los consejeros pues no han dado su fruto en ese sentido. Es verdad que desbloqueamos lo que algunos ahora lo ven positivo y se lo han intentado también arrogar, que es el tema del nudo de la 506 junto al Parque de Bomberos, donde sabemos y tenemos constancia que ya el proyecto, una vez que han recuperado el anterior, al que no quería Esperanza Aguirre, se está realizando y que se van cumpliendo las fechas y yo espero que esté finalizado ese proyecto en torno a finales de este año con el fin de que el próximo presupuesto de la Comunidad de Madrid cuente con las partidas presupuestarias comprometidas por el consejero, en este caso de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, tal y como había planteado y pues espero que lógicamente en el 2017 pueda empezar. Pero también tenemos el déficit en este momento de obras prisma. Las obras prisma no del que dentro de poco van a aprobar, sino del anterior, donde el consejero de Medio Ambiente, que es el responsable de Administraciones Públicas y Medio Ambiente, se comprometió en que Fuenlabrada iba a tener esas inversiones pendientes, pendientes, como es en este caso la sustitución en la parte de la piscina cubierta a través de un tema de carpa retráctil, en ese sentido, que es muy necesaria y que ya tenía que estar hecha hace años, y así como otras series de hormigas. Nos deben aproximadamente en torno a unos 5 millones de euros en obras del prisma anterior, comprometidas con esta ciudad, 5 millones. Y otra de las reivindicaciones que estamos haciendo en cuanto a inversiones por parte de la Comunidad de Madrid en la ciudad tiene que ver con los colegios. Saben ustedes que nosotros venimos reclamando un centro en el barrio del hospital, nos parece imprescindible, imprescindible entre el barrio hospital y el barrio del vivero. Quiero aquí salir al paso de algunas manifestaciones del portavoz del Partido Popular, donde me parece de una frivolidad tremenda que intenta enfrentar a dos barrios. Él ha manifestado que se ha reunido con Ampas del barrio de Loranca, que no ven el centro, es lo que ha venido a decir, cosa que no se corresponde por la información que tengo a la realidad, pero me parece que es una frivolidad intentar enfrentar a dos barrios. Lo que está pretendiendo el Partido Popular de Fuenlabrada es que niños de tres años vayan andando desde el barrio del hospital, por poner un ejemplo, a través de la 506 con los dos accesos que hay, hasta colegios del barrio de Loranca. Cosa que cuando el barrio de Loranca tuvo las necesidades de centros educativos de primaria, a nosotros, ya nos planteó la consejera Lucila que pasaran a esta parte de la ciudad y nos negamos en cuanto a esas inversiones. No voy a perder mucho el tiempo en hablar del plan activo del Gobierno regional, porque creo que lo conocen los sindicatos, lo conocen los empresarios, lo conocemos los ayuntamientos, esto no ha avanzado absolutamente nada. Fue una cortina de humo lanzada al final de la legislatura pasada como mala conciencia de no haber hecho nada por la industria en la Comunidad de Madrid. Sigue el tema sin un criterio y sin una claridad importante. Y, desde luego, aquí una de las cosas que le reclamaré en su momento a la presidenta es un plan de mejora de las áreas industriales de nuestra ciudad. En colaboración, lógicamente, con el ayuntamiento y con los propios empresarios de distintos polígonos de nuestra ciudad. Ahora ya si termino, que todo esto que hemos hecho, cuentas saneadas, baja deuda, segundo lugar, capacidad de inversión, mantenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos, ha ido acompañado también, por desgracia, con cerca de más de 6 millones y medio de euros que todavía la Comunidad de Madrid debe a esta ciudad. Y esto me parece que, lógicamente, pues hay que también decirlo. Bueno, pues a pesar de ese dinero que nos debe la Comunidad de Madrid, hemos sido capaces y somos capaces de poder cumplir esos objetivos para los cuales nos, hace un año, los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada volvieron a refrendar el apoyo a la candidatura que presenté del Partido Socialista.